¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! Mirad, hoy os traigo 4 huevos sorpresa de dinosaurio. Además, estos huevos están a punto de eclosionar. Vamos a ver todas las sorpresitas que tenemos dentro, pero primero no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Ahora sí, vamos a comenzar! Primero comenzaremos con el huevo de dinosaurio de color azul. ¡Fijaros qué bonito es! Es de color azul clarito con manchitas azul oscuro. Vamos a quitar toda la plastilina, porque dentro tenemos muchas sorpresas. ¿Me podéis escribir en los comentarios cuál es vuestro dinosaurio favorito? A ver, a ver... Mirad, parece que tenemos dos sorpresitas. Nos ha salido un sobre de animal balls. Fijaros, se trata de una pelotita antiestrés. Y dentro tiene animalitos. A ver... ¡Fijaros, parece que tenemos una lagartija, un cangrejo y también una cucaracha! ¡Súper relajante, amigos! ¡Fijaros qué bonito! ¡Está completamente lleno de agua! ¡Me encanta! Además, también podemos jugar a lanzarla. ¡Tenemos un letra animal! ¡Se trata de una letra que puede transformarse en un animal! ¡Tenemos la letra R! ¡Y veamos en qué se transforma! ¡Por aquí veo una cabeza! ¡Vaya, amigos! ¡Me parece que ya sé lo que es! ¡Se trata de un tiburón! ¡Los tiburones son los mayores depredadores que existen en el océano! ¡Hay que llevar muchísimo cuidado con ellos! ¡Porque tienen una boca y unos dientes enormes! ¡No me gustaría encontrarme con uno de ellos en la realidad! ¡Continuamos con el huevo de color verde! Primero tenemos que quitar todas las manchitas. ¡Todo fuera! A ver, a ver... ¿Qué se esconde dentro de este huevo de dinosaurio? ¡Parece que tenemos un sobre sorpresa! ¡Clock! ¡Nos ha salido un sobre de Softifrendinos! ¡Se trata de dinosaurios super blanditos! ¡En la parte de atrás nos aparecen los que hay para coleccionar! ¡Qué chulo! ¡Fijaros, aquí tenemos un Parasaurolopus! ¡Me gustaría que me saliera este! ¡Oh! ¡Nos ha salido un Anquilosaurio! ¡Súper blandito, amigos! ¡También podemos estirarlo! ¡Increíble! ¡El Anquilosaurio se trataba de un dinosaurio herbívoro que se alimentaba de plantas! Además era cuadrúpedo porque andaba con sus cuatro patas y lo más característico de él era su cola, porque tenía una gran bola en su punta. Movía la cola de un lado hacia el otro, para poder defenderse de sus depredadores. ¡Descubramos lo que tiene el siguiente huevo de dinosaurio! ¡Este huevo es de color rosa y violeta! ¡Puede que sea el huevo de un Diplodocus! ¡Aunque también puede ser de un Cyanosaurios Rex! ¡Quitaremos toda la plastilina para descubrir las sorpresas! ¡Veamos qué tiene para nosotros! ¡Hay dos sorpresitas! ¡Nos ha salido un sobresorpresa de dinosaurio! ¡En la parte de atrás nos aparecen todos los que hay para coleccionar! ¡Me gustaría que me saliera el Tiranosaurios Rex! ¡A ver, a ver! ¡Nos ha salido un dinosaurio de cuello largo! ¡Y nos viene con una tarjeta identificativa y también un flyer de coleccionista! ¡Su nombre es Brachiosaurus! ¡Este dinosaurio tenía el cuello súper largo! ¡También tenía una larga cola en forma de látigo! ¡Y era cuadrúpedo porque andaba con sus cuatro patas! ¡Además también se trataba de un dinosaurio herbívoro que se alimentaba de plantas! ¡También nos ha salido una cajita de pasta Furba Camaleón con efecto fluo! ¡Fijaros, nos viene con una linterna de luz ultravioleta! ¡También tenemos una plantilla con emoticonos! ¡Y por aquí nuestra pasta! ¡Wow, parece un chicle! ¡Podemos estirarla muchísimo y también moldearla! ¡Pero lo mejor de todo es que puede cambiar de color con la luz ultravioleta! ¡Fijaros, amigos, cuando apagamos las luces, brilla en la oscuridad! ¡Súper chulo, me encanta! ¡Probemos ahora a dibujar los emoticonos! ¡Pasamos la luz ultravioleta para que se quede el dibujo! ¡A ver, a ver! ¡Fijaros! ¡Ha quedado increíble! ¡Me encanta! ¡Y ahora sí nos queda el último huevo de dinosaurio! ¡Mirad qué bonito! ¡Es de color amarillo y naranja! ¡Y ahora mismo vamos a quitar toda la plastilina! ¡Este dinosaurio puede que sea de un dinosaurio herbívoro! ¡Veamos qué contiene para nosotros! ¡Tenemos más de 90 para coleccionar! ¡Y nos pueden salir superhéroes o villanos! ¡Y tenemos un villano! ¡Lo sabemos porque sus ojos son de color amarillo! ¡Y se trata de un bote de pintura! ¡Además en una mano tiene la brocha! ¡Para poder pintar a todos los superhéroes! ¡Me encanta! ¡También nos viene una guía de coleccionista! ¡Con todos los que hay para coleccionar! ¡Además está el ultra raro que se llama Mr. King! ¡Y otros dos con efecto dorado! ¡Aquí tenemos el que nos ha salido! ¡Su rival superhéroe es un rodillo de pintura! ¡Genial! ¡Me encantan! ¡El siguiente sobre es de dinosaurios! ¡Se llama Colección de Dinosaurios Serie 2! ¡Y en la parte de atrás nos aparecen los que hay para coleccionar! ¡Me gusta mucho el sobre porque brilla! ¡A ver, a ver! ¡Tenemos una figurita, una tarjeta identificativa y una guía de coleccionista! ¡El dinosaurio que nos ha salido se llama Barionix! ¡Aquí también nos aparece información sobre él! ¡Dice que medía aproximadamente 2 metros y medio y que pesaba 2.000 kilos! ¡Increíble, amigos! ¡Además se trataba de un dinosaurio carnívoro que se alimentaba sobre todo de pescado! ¡También era bípedo porque andaba con sus dos patas traseras y tenía una mandíbula bastante grande y super llena de dientes! ¡Además me gusta porque está super suave! ¡La figurita está llena de terciopelo! ¡Me encanta! ¡Veamos todos los que hay para coleccionar! ¡Tenemos 12 modelos en total y se ven todos increíbles! ¡El que más me gusta es el espinosaurio que tiene un montón de espinas en su cuerpo! ¡Y ya hemos terminado con las sorpresitas de hoy! ¡Y estas son todas las sorpresitas que nos han salido hoy! ¡Recordad, amigos! ¡Me podéis escribir en los comentarios cuál de todas estas ha sido vuestra favorita! ¡A mí lo que más me ha gustado ha sido esta figurita del anquilosaurio! ¡Que es muy relajante y me parece super divertida! ¡También, amigos! ¡Si os ha gustado este vídeo me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba! ¡Y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo! ¡Ahora sí, amigos, me despido de vosotros! ¡Os mando un besito super fuerte! ¡Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas! ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!